ahora vinieron aquí estas personas a ayudarme a vamos a arreglar todo lo que es esto con chapocote todo ahora sí todo todo hasta la entrada van a dejar limpiecita vieja dice me aseguro que queda bien chido dice a ver vamos a ver como nuevo pero va a quedar casi como no casi como nuevo es puro chapocote con pegamento eso va a quedar bien chido y cada cuánto se hace eso y es mantenimiento para la propiedad vino aquí el primo a ver si lo hacemos y la neta si me pareció wey no mames qué porquerías haces no quisiste pagar más de 700 dólares no quisiste que te parcharan el piso nomás lo aventaste a lo pendejo eso de qué sirve cabrón si lo que se trata era de quedar como pavimentado no nada más echarle chapocote a lo pendejo la neta no que tan rico no que tan millonario no que tanta lana wey digo que es pura pendejada gastas el dinero a lo pendejo de qué te sirve que esté pintado en negro si siguen estando los hoyos y siguen estando los baches y todo wey no mames no mames la neta eres un pendejo la neta gastas dinero a lo estúpido haces que la gente gaste su tiempo y su 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 material en una mamada en una pendejada porque no hiciste nada cabrón no hiciste nada más que pintar de chapopote porque no arreglaste ni verga cabrón la neta eres un pendejo pero bueno ya saben por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para las chepamitotes de parte de su amiga la kiki sincero y honesto